Un herzlichen Glückwunsch und natürlich ist die große Frage, es war der erste offizielle einsatz für den FC Bayern, wie war das Gefühl, unsere Übersetzung macht unsere Alissa Naujox von RAN.de, die war schon den ganzen Tag unterwegs, bitte schön. Lo que dice esta Mona, es que tienes el culo aplastado de tanto chupar banca, es en el Real. Mona infeliz, déjame sano, que ya llevo entrenando 5 días atrás, pero bueno, poco a poco me voy poniendo bien mentalmente, ya tengo 10 días en China para olvidar al piro de Zidane, pero bueno, yo creo que las alemanas están muy buenas, quiero hacer un trío, tanto con ustedes dos, como con Daniela, entonces creo que son buenas sensaciones, y bueno, y ahora olvidar al piro de Zidane, que es lo que más importa. Ya, que gaguea mucho, no entendí su lenguaje, pero que le manda saludos al calvo de Zidane, y si es Bayern, es bueno. Es, Bayern es el primer título, ¿cuántos van a venir? A tus amigos Cristianito y Marcelo, ¿qué les dirías ya que estás en el Bayern? Bueno, yo los quiero mucho y vamos a intentar sacar al calvo de Zidane para volver al Real, que al fin y al cabo eso es lo que al final queda, que es sacar al piro, entonces vamos a intentar trabajar para eso. Ya, todavía sigue gagueando, que quiere mucho a Cristiano y a Marcelo, agachate y conocerlo. ¿Hay una última pregunta, ¿un palabra en español? Después de que Zidane te puso a chupar tanta banca, ¿qué le quieres decir? Suerte es que le digo al piro de Zidane, jajaja, con orrea. Guten Morgen, gute Nacht, wir melden uns gleich wieder, dann natürlich mit der Siegerehrung nach einer ganz kurzen Pause.